Hola, me llamo Estefanía El Orza y mi experiencia con Orza ha sido bastante chévere, pues sí, o sea, me ha gustado porque no es como muy metódico. Mi profesora es muy chévere porque aparte de que es nativa y es muy bonita y es muy agradable, te enseña, pues, como también mucho sobre la cultura americana. Orza es diferente porque no es muy metódico, como ya había dicho, es más, o sea, por medio de conversaciones, o sea, tú hablas mucho más y, o sea, te esfuerzas a pronunciar bien y sí. ¡Gracias!